Buenos días hermanos, muchísimas gracias por estar aquí, ese es el día del Señor y antes que todo porque lo hice el día viernes y lo voy a hacer ahora por atención también a los hermanos que no estuvieron, los pastores Carlos y Susi les envían sus saludos, les envían su cariño y me dijo que pronto va a estar con ustedes en una actividad especial que van a tener gracias al Señor. Quiero que sepan que nosotros oramos frecuentemente por la iglesia de El Salvador, por sus pastores y por ustedes también, tenemos servicios de oración los días viernes a las 6 de la mañana y cada 15 lo tenemos en la noche y tenemos tiempos para estar orando y estamos orando por los países donde el Señor ha permitido que se levante una congregación para predicar el mensaje de la esposa del Cordero. Le damos gracias a Dios porque en El Salvador hay gente que ama al Señor de tal manera que como lo dijo el pastor y uno se vuelve loco hermanos y yo le decía a los hermanos Flores cuando estábamos desayunando y viera que algunas veces yo oigo la voz del enemigo cuando me habla y me dice precisamente en la alabanza me dice y estás haciendo el ridículo me dice. Pero como dijo David y aún me haré más vil por causa del Señor. Cuando escucho esa voz yo digo Mical cállese, lo voy a hacer más para el Señor. Esa es la primera cosa, la segunda cosa es que y se me olvidó mi familia también les mandaba saludos y me los comí, bueno además de las pupusas y esos saludos ya voy más gordito hermanos, bien gordito. Así es que sí, Flor y Marquitos y la Eli también les mandan sus saludos. Yo también quiero darle las gracias a sus pastores y las gracias a ustedes porque nos han atendido re bien. Yo les digo que conveniente que uno se hospede en el mismísimo lugar donde se hacen las actividades porque uno ahorra tiempo y puede aprovechar ese tiempo para otras cosas. Hemos estado bien atendidos, comidos ni les digo hermanos, de verdad. Yo tengo la costumbre pesarme cada día, mañana no me voy a pesar porque me voy a asustar hermanos. Hemos comido riquísimo y también, aunque usted lo mencionó yo también, gracias a los hermanos Flores que son tan finos, me han acompañado en el viaje y hemos tenido el privilegio de compartir a otro nivel. Así es que de verdad que muchísimas gracias por el favor que me hacen. Y yo les quería decir algo y pues lo sentí cuando estábamos cantando porque es la verdad y que el Señor me libre y me reprenda si lo digo con algún mal espíritu. Pero yo la otra vez que vine yo me quedé muy impresionado con la vida de ustedes, pues no había tenido el gusto de caminar de cerca o de platicar. Pero en verdad que son personas que buscan y que la presencia del Señor se manifieste, pues eso es porque el pueblo sabe alabar al Señor. Porque él es el que habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero ¿por qué sabe el pueblo alabar al Señor? Porque ha tenido buenos maestros que les han enseñado. Entonces, gracias a Dios por los pastores que el Señor les ha regalado, que les han instruido bien en la palabra del Señor. Amén. Habiendo dicho esto hermanos, les quiero contar, el día viernes tuve el gusto de contarles y de compartirles el principio de la gratitud. Les dije que hermanos, la gratitud es algo a lo que uno debe crecer. Uno empieza siendo un malagradecido en este camino, pero conforme vamos teniendo relación con el Señor, pues la gratitud tiene que ir aumentando. Se nota quien es una persona crecida cuando encontramos a una persona muy agradecida. Si la persona es muy malagradecida, aunque tenga 30 años o 40 años en el Señor, es una persona que todavía no ha crecido. La gratitud es algo a lo cual debemos crecer. Y se recuerdan que hablamos que la gratitud es una llave que nos abre la puerta para entrar a la presencia del Señor. El Salmo 100, versículo 4 dice, Entraré por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. También estudiamos hermanos que la gratitud es una llave que nos abre las cárceles, las prisiones en las que nos encontramos. No tienen que ser prisiones físicas. El pasaje que estudiamos fue cuando Pablo y Silas estaban presos en el calabozo de más adentro, hermanos, y bien encadenaditos. Y a la medianoche, en vez de quejarse contra Dios, en vez de murmurar porque lo que me está pasando no es justo, ¿qué le pasa a Dios y ahora que estoy caminando con Él? No, hermanos, empezaron a cantar himnos al Señor. Dice que todos los presos los oían y vino un gran terremoto que les abrió las cárceles y pudieron salir. Y en ese contexto yo les conté cómo yo aprendí, hermanos, yo estuve en una depresión de tres años hasta que le di gracias a Dios. Y miren, en un minuto se me fue la depresión. Y les conté, hermanos, que estar triste es pecado porque ofendemos al Señor cuando le decimos, Señor, no me gusta cómo estás manejando mi vida. Cuando uno está triste, indirectamente le dice al Señor, Señor, si yo estuviera en tu lugar yo estaría manejando mejor mi vida. Hermanos, es imposible que nosotros manejemos mejor nuestra vida. También les expliqué que la depresión es un enojo en contra de Dios porque las cosas no están saliendo como uno quiere, pero están saliendo como el Señor quiere. Y quiero que sepa que la depresión es la antesala de la muerte. La gente que está en depresión lo único que está pensando es cómo se quita la vida. Pues si es cristiano, como su servidor, cuando pasé mi crisis de tres años por el nacimiento de mi bebé con las complicaciones que le dije, yo solo cerraba los ojos y decía, ¿cómo quisiera dormir y no despertar jamás? Bueno, estoy diciendo lo mismo, me quiero morir, solo que lo estoy diciendo de una manera más espiritual, hermanos. Pero sigue siendo el mismo comentario y la misma queja para el Señor. Así es que cuando nosotros somos agradecidos, nosotros vamos a salir de cualquier cárcel de tribulación en la que nos encontremos, porque la gratitud es esa llave. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el mandamiento? No testamento. Dad gracias a Dios en algunas cosas. ¿No? ¿Qué dice? Y todo es todo lo que me gusta y lo que no me gusta. Pues hoy quiero con la ayuda del Señor que estudiemos la gratitud, pero ya no la vamos a estudiar en las puertas. La vamos a estudiar al final del tabernáculo. Yo necesito que ustedes me ayuden. ¿Se recuerdan cuál era el último mueble en el tabernáculo? Bueno, habían dos juntos que conformaban, pero ¿cuál era? El arca del pacto y el asiento de la misericordia. Ese era el último mueble. Entre el primer mueble, que es el altar del holocausto, y el último, hay otros muebles que representan experiencias. Pues yo estoy seguro que ustedes ya han estudiado eso. Pero yo quiero que veamos, hermanos, la gratitud que se necesita en el arca del pacto y en el asiento de la misericordia. Ahí también se necesita gratitud. De hecho, hermanos, en cada mueble uno tiene que acompañar el proceso y la experiencia con gratitud. Pero cuando lleguemos a ese mueble, vamos a poder llegar toda vez que tengamos gratitud. Le prometo que si no tiene gratitud, nunca va a poder entrar al lugar santísimo. La gratitud, hermanos, lo llena todo, desde el principio hasta el fin. Por eso yo les recuerdo que dice, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y la palabra gracia es gratitud. Cuando estábamos alabando, el pastor nos ministró de cuál es la mayor gracia que el Señor nos ha dado. Su sangre, con la cual nos ha comprado y nos ha redimido de la paga del pecado. En verdad que ese canto, como yo no lo había oído, aquí lo vine a aprender. Ese canto me regresó, hermanos, a los días en los que yo no era cristiano. Y yo solo podía recordar qué vida más vacía, hermanos, la que yo tenía. Una vida sin sentido. Yo no sabía si Dios tenía algún propósito para mi vida. Y cuando el Señor me llamó de las tinieblas a su luz admirable y encontré un propósito, hermanos, en verdad que a uno le cambia la vida. Y es bueno recordar eso para que nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Que si hoy estamos aquí es por su pura gracia y misericordia que nosotros no merecemos nada. El Señor nos me sienta a su mesa, hermanos, y nos hace príncipes de su pueblo. Nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes por su pura misericordia. No porque nosotros seamos la gran cosa. Porque qué lindo recordar que a lo vil y a lo menospreciado escoge el Señor. Así es que nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Amén. Entonces, yo quiero que por favor leamos en Efesios 4.15 este versículo. Y yo les voy a explicar algo ahí acerca del arca del pacto y el asiento de la misericordia. Con su permiso. En la avenida aquí al Salvador, porque venía ya enfermo de sinusitis, y me puse ronco y compramos una medicina. Pero los pastores me prepararon su tecito, como ellos saben, de los tecitos para los cantantes, dice. Y yo no soy cantante, pero lo necesitaba. Y le digo, ay, ya no hubiera comprado medicina. Entonces, perdónenme que voy a estar tomando el tecito ahí, poquito a poquito. En Efesios 4.15, hermanos, dice. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice. Se dan cuenta, hermanos, que uno de los llamados del Señor para el cristiano es crecer. Crecer, crecer en el conocimiento, crecer en la estatura, el varón perfecto, crecer en la gracia. Debemos crecer, hermanos. Hermanos, todo lo natural es figura de lo espiritual. Y si en lo natural los seres humanos nacemos como bebés, pero poco a poco nos vamos desarrollando hasta llegar a ser personas maduras, es de la misma manera en lo espiritual. Nacemos como bebés. Desafortunadamente, hermanos, en lo natural casi nadie se queda chiquito. Solo que tuviera algún problema de salud, pero por naturaleza, aunque no le den a uno mucha lechita, hermanos, pero uno va creciendo poco a poco. Pero espiritualmente uno tiene que alimentarse. Y ahí sí uno tristemente puede ver muchos cristianos que se quedaron así como cuando nacieron, pequeñitos. Hermanos, nosotros debemos crecer espiritualmente. Entonces, en Efesios 4.15 dice. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es, ¿qué dice? La cabeza, esto es Cristo. ¿Se recuerdan en la figura de la estatura del tabernáculo? El arca del pacto y el asiento de la misericordia, ¿a qué altura de la estatura se encuentran? En la cabeza. Entonces, cuando estemos hablando de la cabeza del Señor Jesús, por favor, ustedes imagínense que estamos hablando también del arca y del asiento de la misericordia, porque cabeza y el arca es exactamente lo mismo. Son sinónimos. Ve que dice aquí, hermanos, que Jesús dice, es la cabeza, y al final dice, esto es Cristo. Por si nos quedaba alguna duda, ¿quién es la cabeza? Es Cristo. Miren, hermanos, qué cosa más linda, porque, ¿qué hay en la cabeza? En una cabeza natural. Les dije que lo natural es figura espiritual. ¿Qué hay en una cabeza natural? Además del pelo tan lindo que tienen, pero, ¿qué otras cosas hay? Sí, miren, ahí tenemos el cerebro donde se toman las decisiones. Oiga, que ahí tenemos los cinco sentidos. Le voy a hacer un paréntesis, hermano, y esto no es un seminario de matrimonios, pero vamos a aprovechar. ¿Cuántas personas casadas hay que me levanten su mano? Ah, por los demás vamos a orar en un rato para que encuentren su pareja, hermano. ¿Usted ha leído que dice que el hombre es la cabeza del hogar? Y todos los hermanos, varones, ah. Y las hermanas dicen, a mí no me tocó hacer la cabeza. O sea, miren, hermano, varones, presten atención a esto. Dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Y qué lindo, porque uno dice, bueno, mi amor, empieza a servir, porque aquí está la cabeza dando direcciones. No, ¿qué hay en una cabeza? Para empezar, por ejemplo, están los ojos. Así es que, querido marido, sus ojitos son para su esposa. Como dijo Marcos Guiton, no va a tener ojos flojos. Si tiene un ojito flojo ahí, pídale perdón al Señor, porque sus ojitos son para su esposa. Sus oídos. Qué cosa, hermanos, que los que trabajamos en algún lado, todo el día estamos hablando, oyendo, oyendo, y cuando diga la esposa, mira, yo ahorita no quiero que me contes nada. Ups. Pero si sus oíditos son para su esposa, para oírla, para atenderla. Y su boquita. ¿Qué le digo? Hermanos, nosotros debemos usar nuestros cinco sentidos para nuestra esposa, porque si somos la cabeza, en la cabeza están los cinco sentidos de paso. Mire qué cosa más linda, ya que le di ese principio, le doy el otro, que me encanta, hermanos. Dice que las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos. Y otra de los hermanos, ¡ah! Que vuelva a venir la mano, Erika! Después de lo que le diga, no sé si me va a querer volver a invitar. Que las mujeres estén sujetas a sus maridos, pregunto, ¿a quién le están dando la instrucción? ¿Al marido o a la mujer? ¿Perdón? Ahí dice, mujeres están sujetas a vuestros maridos. ¿A quién le están dando esa orden? ¿Al marido o a la mujer? Ajá, el marido, usted no tiene nada que hacer, sujétese, mi amor. Es que a usted no le están diciendo que la sujete. No dice, marido, sujeten a sus mujeres, eso sí. ¿Verdad que no? Ahora, ¿qué es sujetarse? Obedecer. ¿Sabe qué es sujetarse? Es agarrarse. Es apoyarse. Ahora, miren, hermanos, con todo el cariño y respeto que les tengo a los hermanos, pero perdónenme, como decía la doctora Esparza una vez que mencioné esto, pero si usted es un palo encebado, dice, ¿cómo se va a apoyar en usted su mujer? Si cuando lo busca, cuando la mujer busca a su marido para pedirle apoyo, nunca lo encuentra, ya no se va a querer apoyar en él. Yo hace años, miren, hermanos, cuando era soltero, a mí me ha gustado estar metido en casi que todo. Y hay un hombre que se llama, en su ministerio se llama Hombría al Máximo. No sé si alguien leyó la literatura de él de hace mucho tiempo, de repente olvidé el nombre ahora. Él llegaba a Guatemala y predicaba, y el seminario era solo para hombres, hermanos, y él decía, solo a los hombres les predicaba. Y entonces yo como soltero iba a servir desayunos, al desayuno de los hermanos. Y qué lindo, porque estoy recibiendo desayuno, pues estoy oyendo, hermano. Y yo me reía todo lo que el pastor les decía a ellos, hasta que un día me casé y me cayó también a mí. ¿Sabe qué decía él con relación al principio de, mujeres estén sujetas a vuestros maridos? Si cuando toca el cobrador, el marido le dice, anda, y decir que no estoy, no está asumiendo su responsabilidad. Entonces nunca más su esposa se va a poder apoyar en usted, porque sabe que no va a encontrar. Él decía, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo protege. Entonces uno como marido tiene que darle seguridad a su esposa. Hermanos, por si no sabían, esa es la primera necesidad que su esposa necesita, ser satisfecha, la necesidad de seguridad. Por eso el mandamiento dice, mujeres, estás sujetas. Yo no apoyo el matriarcado, hermanos, pero en verdad digo, hay veces que si la mujer no toma el control del hogar, el barco se va, se hunde, hermanos. Entonces, hay que orar y pedirle al Señor, pero sale por el principio, hermanos, que estamos diciendo, estamos hablando de que el Señor Jesús es la cabeza, y es la cabeza de todas las cosas. ¿Eso qué significa, hermanos? que Jesús es el que gobierna sobre todas las cosas. Hermanos, los cielos y la tierra fueron creados por la palabra del Señor, la palabra de Dios sustenta todo. El Señor no ha perdido el control del universo, ¿cómo va a perder el control de su vida? Yo cuando estaba en mis crisis, ¿sabe cómo hago? Digo, y ya se chocó Plutón con Neptuno, ¿no? Y siguen dando vueltas y sin estrellarse, entonces quiere decir que Dios sigue en control. Yo no tengo por qué preocuparme. Porque, hermanos, Dios tiene control de todas las cosas, hasta del enemigo Dios tiene control. Pero, hermano, ¿y si este es un ataque del Señor? Pues si ha leído el libro de Job, cuando el diablo atacó a Job, primero le pidió permiso, y Dios le dio permiso, porque sabía que iba a haber un beneficio para Job. Hermanos, Dios no hace en nuestra vida nada con despropósito. Por eso dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor, y cuando dice todas, es todas las cosas. No pueden ser solo algunas, no, son todas, hasta la que no nos gustan, hermanos. Entonces, hemos visto que el Señor Jesús es la cabeza de todas las cosas, hermanos. Todas las cosas las gobierna el Señor. Lo que me gusta y lo que no me gusta, todo viene de la mano de Dios. Acompáñenme, por favor, a Colosenses 1, 15 y 20. Colosenses 15, 1 y 20. Con este otro versículo, con este otro pasaje, yo le quiero comprobar que Jesús sigue estando en control, hermanos. Dios no ha perdido el control de nada de lo que le pase a usted en su vida. De nada. Déjenme decirle, hasta sus errores. Y Dios sigue estando en control, a pesar de sus errores. Porque si nosotros pecamos y nos arrepentimos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Se recuerdan de la mujer pecadora que llegó a regarle un perfume a los pies del Señor. Y el Señor dijo, le pregunta a alguien que dijo, ay, eso lo hubieran vendido por tantos denarios. Y el Señor le dice, una pregunta tengo. Habían dos deudores, uno debía 500 denarios y el otro debía 50. Y a los dos les perdonaron la deuda. ¿Y quién de los dos ama más? Y como era inteligente, el fariseo dijo, al que le perdonaron más. Y entonces el Señor le dijo, has contestado correctamente. Le dijo, no, si no sos tontito, sos listo, le dijo. Pero falta la aplicación. Entonces le dijo, esta por cuanto pecó más y se arrepintió más y la perdonaron más y amó más. Porque al que más se le perdona, más ama. Oiga bien, al que más se le perdona, más ama. Y yo cuando lo leí la primera dije, pero será que hay gente a la que Dios le perdona más. Pregunto, ¿Dios tiene hijos preferidos? No, porque Dios no hace excepción de personas, entonces, ¿por qué a uno les perdona más que a otros? Es pregunta, hermano. Solo que yo no tengo el libro para regalarles, pero el que conteste bien, lo felicito. Mire, correcto, hermanos, ¿por qué Dios le perdona más a unos que a otros? En la medida que se arrepientan más. Si usted está más consciente de sus pecados y se arrepiente más, se arrepiente más, lo perdona más y ama más. Miren qué secreto más lindo. Entonces, el secreto está en ser sinceros con el Señor y estarse arrepintiendo a cada rato. Pero si uno dice, no, yo no pequé, pero es que ella me contestó primero, entonces yo le contesté mal. Si nos vamos a justificar, nunca vamos a recibir el perdón del Señor y como nos justificamos, no nos arrepentimos y no nos perdonan y entonces no amamos. Miren qué ciclo más feo. No, hermanos, el secreto está en arrepentirse más, en arrepentirse más, en arrepentirse más, porque al que más se arrepiente, más lo perdona y por lo tanto, más ama. Estamos con la cita, Colosenses 1.15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es, ¿qué dice? La cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la primogénita eminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ven que Él es la cabeza y Él es el creador de todas las cosas. Hermanos, Él fue el que nos creó a nosotros y nos creó con un buen propósito. Hermanos, y Él nos creó por su puro amor, por su puro afecto, porque cuando estamos pasando por algún problema sentimos que Dios no nos ama, eso es porque nosotros no le conocemos, porque Dios es bueno. Si nos creó por amor, ¿cómo nos va a querer causar daño ahora? Imposible, hermanos. Yo siempre le hago a la gente cuando está pasando esos conflictos, porque yo también los pasé, le hago esta pregunta, ¿Dios es bueno o es malo? Es bueno. Y si Dios es bueno puede hacer cosas malas. Ah, pero cuando estamos en problemas pensamos que Él es malo. no, Él no puede hacer nada malo, hermanos, y Él es bueno y es bueno en gran manera. Así es que confiemos que el Señor es la cabeza de todas las cosas, Él sigue estando en control. Una cita más de la introducción Colosenses 2.9, por favor. Hablando de que Jesús es la cabeza de todas las cosas. Esta es la tercera cita que le doy solo para comprobarle que Jesús es la cabeza de todas las cosas. Les dije Colosenses 2.9, dice, porque en Él, hablando del Señor Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea, que en Él habita el Padre y el Espíritu Santo. Porque si recuerdan, cuando el Señor Jesús murió y resucitó, se le añadió el nombre del Padre y el nombre del Espíritu Santo. Por eso su nombre es Señor Jesucristo. Eso está en el libro de los Hechos. Entonces dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él que es que dice la cabeza de todo principado y potestad. Que no se le olvide, Él es la cabeza y como Él es la cabeza, Él está en control de todas las cosas. El Señor no ha perdido el control ni de sus problemas ni de sus dificultades. Sepa que si usted está en algún problema, Dios se lo envió con un buen propósito. Y le voy a decir, aprendimos hace un buen tiempo, aprendimos mejor. No es que Dios lo permitió, Dios se lo mandó con un buen propósito. Porque si lo permitió es como que se me escapó, bueno, que le sirva para algo bueno. No, no, no. No se le escapó. El Señor se lo mandó directamente con un buen propósito porque eso va a provocar algo en nosotros que nos va a servir en la eternidad. Entonces, habiendo dicho eso, hermanos, y Jesús en la cabeza, quiero explicarle dos cosas que pusieron en la cabeza del Señor Jesús estando en los días de su humanidad. La primera cosa que le pusieron fue una corona de espinas. Por favor, acompáñenme a Mateo 27.9. Una corona de espinas le pusieron en su cabeza. Mire cómo la humanidad agradeció que Jesús fuera la cabeza de todas las cosas poniéndole una corona de espinas. Mateo 27.29, por favor. Mateo 27.29, dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él escarnecían diciendo salve rey de los judíos. Yo hace mucho tiempo, hermanos, tuve un artículo de la muerte pero analizado desde el punto de vista médico y esas espinas tienen un nombre y lo leí hace mucho tiempo y lo olvidé. Son unas espinas ponzoñosas, hermanos, que cuando le pusieron las espinas ponzoñosas su rostro se desfiguró y se hinchó y cuando su rostro se hinchó las espinas se incrustaban más porque su cabeza se está haciendo más grande y las espinas pues tienen un círculo entonces penetraban más, hermanos. Si alguien no sabía el Señor en verdad que sufrió lo indescriptible en la cruz del Calvario. Si vieron esa película famosa con todo que era fuerte, hermanos, no creo que haya podido describir en toda su magnitud el sufrimiento que el Señor llevó y por nosotros y como se lo dije el viernes y el Señor fue con gozo a la cruz. Él no fue llorando, Él no fue triste, a Él no lo tuvieron que convencer para que llegara a ocupar nuestro lugar. Él llegó feliz porque con su muerte nos daba vida eterna a nosotros. En ese estudio, hermanos, vimos los clavos que eran, que eran clavos oxidados y el óxido lo que provoca es gangrena, hermanos. Y eso lo que hace es que contrae los músculos. Imagina que él esté estirado y la enfermedad está haciendo que él se contraiga. Eso lo que hacía era que se rasgaba. A Él le cruzaron una lanza en su costado, el látigo en su espalda. Se recuerdan que también le arrancaron la muerte del Señor Jesús eso no tiene ninguna descripción. Y eso es lo que ustedes y yo merecíamos y el Señor lo ocupó por amor a nosotros. Por eso cuando estemos pasando por alguna pena acordémonos, hermanos, recordemos, Él sufrió más por nosotros y Él sin merecerlo. Nosotros si sufrimos es porque es lo que a nosotros nos corresponde por las decisiones que hemos tomado. Pero Dios es bueno y es bueno en gran manera. Así es que al Señor Jesús le pusieron una corona de espinas. Ahora, ¿para qué se dejó poner el Señor la corona? Porque cada cosa que sucedió en la cruz tiene una bendición para nosotros. ¿Sabe qué representan esas espinas? Esas espinas representan los pensamientos que nos inquietan y nos atormentan en la mente. ¿Alguna vez usted ha tenido un problema y se va a acostar, hermanos, y se queda sin poderse dormir pensando, pensando cómo lo arreglar, cómo voy a hacer para ajustar el dinero, cómo voy a pagar tal cosa, cómo voy a hacer con esta situación tan difícil? Hermanos, ya no deberíamos de estar sufriendo eso porque el Señor ya lo sufrió. Le dije que todo lo natural es figura del espiritual. Las espinas lo que representan son esos pensamientos que a nosotros nos atormentan en la cabeza, que nos están pinchando y nos están causando dolor y nos están perturbando y no nos dejan descansar. El Señor llevó eso por nosotros. Hay una cita con relación a esto que es Filipenses 4.6. Acompáñeme a Filipenses 4.6 hablando de la corona de espinas. Si nosotros aceptamos con gratitud lo que viene, nos estamos poniendo la corona del Señor, estamos recibiendo la corona del Señor, pero al recibir la corona también recibimos el beneficio. Si nosotros tenemos un problema que nos está perturbando y le damos gracias al Señor por ese problema, esta es la recompensa que nosotros vamos a tener. Filipenses 4.6 Dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es un afán? Estar pensando y meditando y cómo lo resuelvo y no tengo la solución y yo no sé qué voy a hacer, yo no sé por qué me pasó esto a mí. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con... ¿Qué dice? Ah, se da cuenta que dice que con acción de gracias. Cuando tenga un problema venga a la presencia del Señor y dígale Señor, yo tengo esta dificultad, no sé cómo resolverla. Ya llegué a mi límite Señor, pero yo confío en Ti. Tú puedes abrir un mar rojo para que yo pueda pasar en seco. Y Señor, y te doy gracias porque ahora voy a tener la oportunidad de ver Tu mano. Hermanos, yo le agradezco al Señor que me haya traído por un camino tan lindo y especial y cuando digo lindo no es porque me tiraron flores sino porque me hizo pasar por penas. Y yo recuerdo, hermanos, que las situaciones en las que hemos estado han sido difíciles, pero siempre hemos visto la mano del Señor. Una breve, cuando nos casamos con mi esposa me recuerdo que, bueno, nos casamos y no sé cómo es con ustedes, pero nos casamos con limitaciones. Y yo bien me recuerdo, hermanos, que un domingo llegamos a la iglesia y en verdad cuando abrimos la refri solo teníamos, creo que unas dos, tres tortillas y ya tiesecitas, hermanos. Ya la refri estaba bien limpia, pero no porque seamos hacendosos sino que nos comíamos todo lo que había, hermano. Pero yo quiero contarle algo, yo lo aprendí en la biografía de los grandes cristianos. Cuando tenemos una necesidad no acudimos a las personas porque entonces estamos confiando en el hombre. Nosotros aprendimos a confiar en el Señor de acuerdo a un testimonio lindos que leemos ahí. Entonces, cuando éramos novios con mi esposa hicimos el trato de que si alguna vez pasábamos por alguna pena económica a nadie le íbamos a decir sino al Señor. Porque si yo estoy pasando por una pena el pastor Ricardo me dice ¿Qué tal, Erick? ¿Cómo estás? Y digo yo, ay, aquí ajustando para la universidad de mi hija ¿Qué estoy haciendo indirectamente? Deme. Entonces, nosotros nos comprometimos que solo al Señor le íbamos a decir nuestras necesidades. Ese día, lo recuerdo bien, hermanos, llegamos y vimos y no tenemos y no tengo tarjeta de crédito porque está topada estoy pagando solo los servicios. No tengo chequera, no tengo nada, hermanos. Agarramos lo que encontramos en la refri, nos lo comimos, le dimos gracias al Señor y recuerdo bien que le dijimos Señor y ya no tenemos para la cena pero confiamos en tu bondad. Unos hermanos que estaban a punto de casarse que llegan y tocan la puerta, hermanos, y dicen mire, el Señor nos puso en el corazón que les trajéramos esta canasta familiar y llevaban supermercados, hermanos, y nosotros solo llorar y llorar y decir y qué bueno es el Señor. Y así, yo me cansaría de contarle historias de historias donde nos quedamos y en el último momentito y nos comimos lo último, hermanos, y no pasó el siguiente tiempo de comida sin que hubiera llegado la provisión. Si yo le contara cómo salió mi esposa al hospital cuando nació mi hija, la primera, mire una cosa milagrosa, increíble, porque hermanos hemos aprendido a confiar en el Señor. Si Dios nos ama, Dios está en control, entonces ahí es donde decimos y qué lindo porque vamos a ver su mano poderosa. Yo tenía uno de mis amigos, un empresario y el otro comerciante y un día que estábamos platicando dice uno de ellos ahí, ese Eric tan suertudo dice que todo se lo regale el Señor y yo antes decía yo me debería cambiar el apellido, aquí no sé si existe el apellido pero en Guate hay un apellido que se llama regalado y yo decía yo me quisiera poner el apellido regalado porque a mí todo me lo regalaba el Señor, hermano. En verdad, créanme, yo me iba a casar, hoy les contaba a los hermanos cómo me animé a casarme y no tenía nada, solo pusimos la fecha de boda con mi esposa, diga, en tres meses pusimos la fecha en dos de enero para el uno de abril y hermanos empezó a venir la provisión, la provisión, la provisión que uno dice qué locura, o sea, como que Dios si quería que me casara hermano, ya me está empujando, ya está grande porque hermanos vino todo, entonces con estos hermanos lindos estaban contando ellos y como saben mi historia pues yo soy ablantín y dicen que este debería cambiarse el apellido si le hubo regalado me debería poner yo qué suertudo y dice el otro en cambio miren a mí todo me ha costado a mí también dice el que es empresario yo he tenido que trabajar mucho como que yo soy un aragán verdad porque dicen que si les ha costado mucho entonces yo soy un aragán y les digo lindos son unos grandes insensatos le digo porque a ustedes también lo saben decir el señor ah pero como tienen su gran empresotota su gran negociotote ahí viene el cheque y ustedes creen ya ha sido por su esfuerzo qué lindo le dije que a todos nos bendice el señor pero como yo no tengo esos negocios y esas cosas yo he visto la mano de Dios cuando me la he entregado que casi que le beso los dedos le digo porque yo he visto la mano que me lo entregó a todos nos bendice el señor a unos de una forma y a otros de otra forma si usted tiene un buen trabajo no diga lo capaz que mire que inteligente soy y gloria a Dios porque él me hizo inteligente ah si hermanos todo lo que tenemos viene de la mano del señor entonces aquí dice mire por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús en esto pensad dice dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre y si hay alguna virtud si hay algo digno de la avanza en esto pensad hermanos nosotros lo que tenemos que estar pensando es algo digno de la avanza que es digno de la avanza únicamente el señor Jesús entonces lo que menciona aquí dice hermanos si hay algo verdadero el señor Jesús honesto el señor Jesús justo el señor Jesús puro el señor Jesús amable todo lo de buen nombre si hay alguna virtud digno de la avanza en esto pensado que nuestra mente hermanos esté lleno nuestra mente esté llena de los pensamientos del señor precisamente cuando la pastora está orando por la palabra dijo el salmo 1 bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado contra las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y ahí si mire la verdadera prosperidad es la que viene por meditar en la palabra de Dios y todo lo que hace ya vio que no viene por sembrar dinero y cosechar dinero viene por estar meditando en la palabra del señor hermanos esa es la corona que el señor llevó para que ahora nosotros estemos felices y contentos y no tengamos ningún afán sino confiando en el señor porque estamos meditando en la palabra de Dios hubo una segunda cosa que pusieron en la cabeza del señor Jesús acompáñenme a Marcos 14 3 Marcos 14 3 mire que cosa más linda pusieron hermanos una corona y por el otro lado pusieron porque como Dios es balanceado verdad y Dios es justo aquí lo que pusieron fue un perfume dice en Marcos 14 3 pero estando él en Betania en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó en la cabeza quiero que note algo déjeme regresar dice vino una mujer con un vaso de alabastro lo primero que lo primero que hizo hermanos es que trajo un perfume muy especial alguien recuerda porque eso lo enseña la doctora Hicks que representa el nardo está en los frutos del espíritu el nardo el nardo el nardo representa la paz ahora no sé si alguien sabe donde se da esa flor esa flor se da en unas alturas no se da en todo terreno hermanos se da en unas alturas para poder ir a agarrar una de esas florecitas hay que escalar unas montañas y unos picos entonces eso hace el producto caro ese perfume en esa época era carísimo sabe cuánto valía en esa época el perfume no sé si alguien ha leído la historia 300 denarios costaba para que hagamos una relación hermanos 300 denarios son 300 días digo usted casi un año de trabajo casi un año de trabajo sabe hagamos la relación cuánto es el cuánto era el salario mínimo en esa época por día por día lo tenían ellos un día un denario entonces son 300 denarios equivale a 300 días cuánto es el salario mínimo en este país 300 dólares perdón 300 mensuales entonces pero como estamos hablando de un año digo usted 300 por 12 cuánto sería 300 por 12 3.600 dólares 3.600 dólares yo tengo que decir por 8 para sacarlo en que sale de verdad hermanos y hacer 300 dólares 300 por 8 24 estamos hablando que eso es es carísimo el perfume en esa época era carísimo estamos hablando que es el salario de un año y sin gastar en nada hermanos o sea es solo ahorrando para eso ese perfume era carísimo y sabe para qué usaban ese perfume porque no lo compraban los hombres lo compraban las mujeres siempre las mujeres verdad tan lindas comprando cosas caras pero es que eso hermanos eso tenía eso tenía un propósito bien especial sabe para qué se compraba ese perfume para el día de su boda para el día de su boda se compraba ese perfume entonces no es que ellas ahorraban un año porque si ahorran en un año de que viven hermanos eso les podía llevar muchos años sabe que empezaban a ahorrar desde solteras porque un día me voy a casar entonces empiezan a ahorrar empiezan a ahorrar empiezan a ahorrar para que el día de su boda ya tienen el nardo y se lo pueden echar sobre su cuerpo porque esos eran los preparativos hermanos los afeites necesarios para la boda ahora mire esta mujer que cosa más linda se quedó sin perfume porque se encontró con su amado celestial y a él le puso ella el perfume y le dijo señor aunque ya no me dé tiempo de ahorrar para cuando me case yo ya me case contigo hermanos en su cabeza pusieron un perfume para la boda ese es un perfume de gratitud y nosotros tenemos que tener la confianza hermanos nosotros nos vamos a casar con el señor y podemos derramar un frasco de nardo puro toda vez que tengamos gratitud por todo lo que nos viene a nuestra vida todo lo que viene viene con un buen propósito hermanos porque dios es bueno se recuerda que les dije que la cabeza es el arca miremos tres cosas que hacía el arca en el antiguo testamento la primera cosa es está en números 10.33 por favor número 10.33 vamos a ver hermanos que era la primera cosa que el arca hacía número 10.33 dice así partieron del monte de Jehová camino de tres días y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días hermanos en el desierto en el desierto se reunían en una tienda de campaña que es lo que se llamaba el tabernáculo donde la presencia del señor descendía yo por eso les dije a ustedes el viernes y lo sigo sintiendo y pensando en verdad que lindo el lugar que linda su iglesia y lo lindo es que aquí viene la presencia del señor porque si la presencia del señor está aquí aunque el edificio fuera de otro tipo para que quiere uno cosas materiales queremos la presencia del señor y en el desierto la presencia del señor descendía en el tabernáculo pero cuando la nube y la nube era la que los guiaba cuando la nube se levantaba era tiempo de arreglar nuestras cositas porque nos vamos cuando la nube se asentaba el señor quiere que nos detengamos aquí armamos las tiendas y aquí nos quedamos hermanos cuando la nube se levantaba el arca empezaba a caminar por tres días se les adelantaba tres días de camino dice el arca o sea que cosa hermanos que el arca iba por supuesto el arca la llevan hermanos pero el arca de alguna manera les va dando la guianza a las personas que las llevan porque no es que el arca va volando y los va guiando hermanos y quiero que noten para que para que se adelantaba tres días el arca tres días se adelantaba el arca mire para que se adelantaba el arca tres días dice y dice en número 1033 así partieron del monte de Jehová camino de tres días y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días para que para que se les adelantó dice buscándoles la cabeza o la soberanía lo que hace es que nos busca lugar para reposar cuando Dios manda algo en nuestra vida nos lo está mandando para que aprendamos a reposar hay nosotros todo lo contrario alegándonos con el Señor por las cosas que vienen si todo viene de la mano de Dios para que viene para que aprendamos a reposar sabe que significa la palabra reposo en hebreo la palabra reposo en hebreo es menujá que significa paz como el nardo paz pero también significa matrimonio porque hermanos hasta que encontramos el reposo y nosotros nos podemos casar con el Señor cuando no tenemos reposo y estamos intranquilos es porque no estamos confiando en Dios cuando yo tengo que hacer algo quien me presta dinero porque no he podido pagar hoy se me vence el pago de la casa la luz yo no estoy confiando cuando estoy así no estoy confiando en el Señor usted sabe que significa la palabra preocupación es una palabra compuesta pre y ocupación me estoy ocupando antes de tiempo pero estoy ocupando mal no ocúpese de orar por nada estéis afanoso dice si no sean conocidas todas vuestras peticiones hermanos el arca va adelante buscándonos lugar de reposo un lugar donde nos casemos con él ahora le voy a decir tres cosas que yo aprendí para tener reposo y esos son los tres pilares de la fe el pilar número uno es todo viene de la mano de Dios si usted cree que todo viene de la mano de Dios usted va a tener reposo usted no dirá este es el diablo mi vecino que no me quiere no pues si su vecino no lo quiere esa es la voluntad de Dios algo debe estar tratando Dios con usted o usted ora usted se porta mejor porque por algo no lo quiere el vecino porque tampoco el vecino está loco hermano alguna cosa del pasado usted tiene un perro que ladra y no lo deja dormir digo hay cosas que uno tiene que preguntarle al señor pero lo que sea el pilar número uno es todo viene de la mano de Dios todo estamos viendo que él es la cabeza de todas las cosas ese es el pilar número uno el pilar número dos sabe que es y todo lo que viene en mi vida viene con un buen propósito cual es la cita bíblica todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al señor y la número sabe cual es el pilar número tres todo lo que viene en mi vida viene de parte de Dios y viene con un buen propósito y el número tres es para mi crecimiento espiritual sepa para mi crecimiento espiritual para mi crecimiento espiritual lo que viene es para mi crecimiento espiritual si yo creo que todo viene de la mano de Dios que todo lo que viene es para mi bien y que todo lo que es para mi bien es para mi crecimiento espiritual dígame si yo no voy a tener reposo yo confío en el señor estoy pasando por una situación me asaltaron hermanos esa fue la voluntad de Dios y si yo creo que es la voluntad de Dios yo voy a tener reposo y que me están amenazando que me voy a morir hermanos pero si todos nos vamos a morir algún día pues si Dios quiere utilizar ese medio para llegar a su presencia si hasta Pablo decía yo no sé si irme o quedarme yo me quiero ir pero por usted me quiero quedar pero él se quería ir bueno si el señor se lo quiere llevar bendito sea su santo nombre hermanos vamos a tener reposo hasta que creamos que Dios es bueno y que todo lo que viene a nuestra vida viene de su mano todo viene con un buen propósito y todo es para mi crecimiento espiritual cuando nosotros creemos eso entonces vamos a reposar no importa lo que venga a nuestra vida eso era lo primero que hacía el arca buscándole reposo hacía una segunda cosa la segunda cosa dice que les habría camino Josué 4.7 por favor les habría camino Josué 4.7 Josué 4.7 dice le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas dice oiga delante de quien delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel hermanos cuando ellos iban a entrar a la tierra de Canaán tenían que pasar por el río Jordán y perdónenme en esa época no habían puentes entonces el señor hizo un milagro dijo a los levitas tomen el arca y cuando ellos pusieron el pie y el río empezó a abrirse ahora una pregunta usted sabe como se abrió el mar rojo cuando Moisés se paró y el señor le dijo porque clamas a mí que tienes en tu mano una vara alza tu vara y el alzó la vara y oiga el mar rojo se abrió de extremo a extremo diga que aquí estamos en la orilla el mar rojo y la pared en la otra orilla se abrió todo el mar desde aquí se podía ver el final hermanos ellos caminaron en seco ahora alguien sabe como se abrió el río Jordán el río Jordán obviamente es más angosto que el mar rojo el extremo lo puedo ver más cerquita el mar le estoy contando que se abrió si lo podemos decir así de par en par de punta a punta y se veía todito el camino pero el río Jordán alguien sabe como se abrió usted iba a decir si el río Jordán no se abrió de la misma manera no se abrió hermanos de esta punta a la otra punta el río Jordán se abría por en el pie y se abrió un poquito y no se si se va a abrir cuando ponga el otro pie y pongo el otro pie y se abrió un poquito ay pero no se si se va a abrir otro poquito sabe porque hermanos cuando uno empieza en el señor el señor sabe que uno no tiene el crecimiento espiritual entonces nos muestra todo el camino y usted está tranquilo pero cuando uno ya ha crecido en el señor el señor ya no nos muestra todo el camino quiere que vayamos paso a paso confiando en él porque si usted pone un paso y solo se abrió un pedacito tengo que seguir confiando que si lo pongo se va a abrir otro poquito ay señor ayúdame y pongo hermano yo quisiera dijo una hermana que el señor me diera mi manutención de todo el año no yo quisiera que me diera toda la vida le dije que lindo sería pero entonces pero entonces yo dejaría de clamar si me da la manutención de todo el año hermanos le clamaría el 31 de diciembre y señor ahí te pido para el otro año porfa no hermanos el señor en algunas ocasiones quiere que estemos clamando a diario y a diario manda miren el desierto cuando les mandó el maná no les mandó para toda la semana les mandaba para un día es más si los lindos agarraban para dos días que les pasaba se agusanaba solo en el día de reposo podían agarrar dos que cosa mal linda hermanos para que aprendan a confiar en el señor aprendan a confiar en el señor miren esta es una lección que aprendí por mi trabajo yo negociaba con otras culturas y me contaron de un hombre religioso pero bien consagrado él hace prédicas en internet y a él por cada prédica le ofrendan un dólar y más o menos en el mes dice que son entre 10 mil y 20 mil dólares los que a él le llegan dice uno que trabajo más bonito pásenme por favor algo ahí si se le traban las carretas para que yo lo ayude pero él todo lo que le dan de ofrenda lo da en donaciones y como es una persona muy sabia piden cita para que él dé consejerías pero hacen colas de colas de colas de colas de colas hermano entonces dice que un hombre muy rico en Nueva York fue esto es en Israel fue a Israel pidió su cita con tiempo y se la dieron bueno él llegó y cuando él llegó a la casa de este hombre sorprendido porque dice que vio solo una mesita como una mueblada de comedor no tenía mueblada de sala y su cama como en el grupo que les conté a los hermanos de Dios que yo había empezado algo muy sencillo y le dice vino una pregunta le dijo y sus muebles que te extraña le dijo tiene muy pocos muebles pues o sea no creo que sea por falta de dinero porque yo sé que a usted le ofrendan por sus enseñanzas y porque tiene tan pocas cosas y el hombre con la sabiduría que tiene le dijo y una pregunta y tus muebles donde están le dijo bueno mis muebles están en mi casa en Nueva York y porque no los tienes aquí porque yo aquí estoy de paso le dijo bueno yo también estoy de paso no necesito esas cosas pero le dijo mire me sorprende que no tiene ni refri para su comida o sea eso es básico pues dijo si yo tuviera refri yo ya no confiaría en Dios que me va a dar mi alimento yo prefiero salir todos los días al mercado y saber que Dios me va a dar mi provisión que nivel de confianza hermanos pero eso es poner un pie y se abre un poquito poner un pie y se abre un poquito hermanos si nosotros nos tomamos de la mano del Señor con los tres pilares de la fe aunque el Señor me lleve de poquito y solo tengo para hoy hermano y mañana cada día tiene su propio afán usted confíe hoy y cuando le toque mañana confíe mañana Dios lo alimentó hoy y Dios lo va a alimentar mañana no espere que Dios le dé la provisión de toda la vida hermanos de todo el año Dios le va a dar lo que usted necesite cada día esa era la segunda cosa que les abrió camino pero pasito a pasito y en ese pasito dele gracias y dígale Señor no diga ay pero pero y mañana no en vez de ser agradecido Señor gracias por tu provisión de hoy yo sé que mañana me la vas a dar también hermanos nosotros no comemos por nuestro trabajo esfuerzo comemos porque él nos alimenta si él alimenta a las aves del cielo perdónenme que se lo diga alimenta a los anates a los buites no lo va a alimentar usted que es más guapo por favor hermanos Dios tiene cuidado de nosotros que dice no se ha visto justo desamparado de su cimente que me di pan esa es su palabra y su palabra es verdad le prometo que usted ha estado sin trabajo en alguna ocasión y nunca ha dejado de comer porque no come por su trabajo come porque Dios es bueno entonces la segunda cosa fue que les abrió camino y la última cosa hermano es que le da victoria sobre los enemigos de la carne José 6.4 hermanos vio que el arca tres días de camino para reposo abre el marro en el río Jordán y ahora dice que le da la victoria sobre sus enemigos José 6.4 dice y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará con gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante llamando pues José hijo de Nuna los sacerdotes les dijo llevad el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová número uno hermanos ven la importancia de la alabanza si hay algún muro que no nos deja avanzar espiritualmente usted solo alabe grite y cante yo les decía que que tremendo hermanos el servicio del viernes obviamente igual que el de hoy pero en el del viernes yo tuve necesidad de salir al baño y cuando yo salía hermanos yo oía como gritaban aquí y todas las cosas y decían Dios mío tengo que regresar rápido pero me recordé el pasaje bíblico porque yo no me quiero perder mi bendición sabe cuál es el pasaje bíblico dice que cuando el arca llegó al campamento de Israel todo el pueblo gritó con tan grande júbilo que no sé si recuerdan qué pasó que la tierra que dice tembló la tierra hermanos entonces no se asuste porque la gente grita o sea estamos gritando porque eso es bíblico gritar en la manera como alabamos al Señor alguien me dijo que no entendí el principio me dijo hermano es que Dios no es sordo me dijo si pues tampoco es nervioso le dije yo usted gritele al Señor porque el grito es bíblico hermanos y ahí está y ahí se destruyen y se botan los muros hermanos amén quiero darle un aplauso déselo bien porque es para el Señor a ti te alabamos Señor Jesús bendito sea tu santo nombre gracias Jesús gracias Jesús toda gloria y toda honra sean para ti Señor Jesús amén amén pues entonces estamos viendo que les dio la victoria a los enemigos hermanos ellos tuvieron que hacer algo que no tiene lógica en siete días tuvieron que dar el primer día una vuelta segundo día una vuelta hasta el sexto día una vuelta seis vueltas pero el último día dieron siete vueltas ustedes saben que seis y siete es trece y trece es el número de la esposa ahí está combinada la alabanza con ahí está combinada la alabanza y el arca que representa la soberanía de Cristo hermano y les dio la victoria esta fue la primera ciudad ¿se recuerdan cómo se llamaba la ciudad? Jericó fue la primera ciudad que conquistaron Dios les dio la victoria hermanos y a partir de ahí victoria, victoria, victoria esos son los enemigos de la carne ahora hermanos esto cómo lo puedo aplicar yo a mi vida miren hermanos todos tenemos enemigos de la carne y yo le voy a contar que eso fue de lo último que me ha costado estoy seguro que me faltan aprender muchas cosas acerca de la gratitud pero esto es de lo último que me costó hace ya algunos años yo no entendía y me mortificaba hermanos cuando se me brotaba algún enemigo en la carne yo me enojaba conmigo mismo y me decía pero por qué tanto tiempo de ser cristiano y todavía tengo esta actitud esta actitud que golpea a mi esposa golpea a mis hijos golpea a los hermanos de la iglesia señor yo ya no debería estar en esta entonces parece que yo no he avanzado nada parece que estoy retrocediendo porque se me salió esta cosa que yo creí que ya no la tenía yo no sé si a usted le ha pasado eso yo hay veces que he estado cansado de mi mismo y digo yo pobre mi esposita linda hermano esa mujer tiene que estar en la nueva jerusalén solo con haberse casado conmigo hermano de verdad yo a veces ya cuando le he pedido perdón le digo pero ay te acuerdas que te estoy ayudando a llegar yo no sé si allá me va a querer hablar hermano como yo le digo está feliz porque allá ni se casan ni se dan casamientos le digo yo bueno ni modo si no me quiere hablar razón tendrá pero yo he llegado momentos donde yo mismo ya no me soporto hermanos y sabe que me ha ayudado ser agradecido porque tengo carne y eso no parece lógico como darle gracias a usted porque todavía usted es un carnal es que perdóneme si yo lo veo tengo el privilegio de arrepentirme y me arrepiento y me perdonan y amo más y yo no lo había entendido hermanos sabía el pasaje de la mujer que le puso el perfume al señor pero yo no lo estaba aplicando en mi vida me mortificaba hermanos saben que cada vez que se me sale algo por supuesto que a veces que hasta lloro del arrepentimiento y después le digo señor y gracias porque sigo siendo un ser humano y gracias porque eso me hace saber que sin ti en verdad yo no soy nada no tengo nada y no valgo nada si hoy estoy aquí es por tu pura gracia y misericordia señor y como dijo Pablo se recuerda conozco un hombre que va arriba al cielo y viene hasta el tercer cielo no se es en la carne en el espíritu en el cuerpo pero después de eso dice pero tengo un ahijón en la carne para que no me exalte y no me humille y saben que hermanos cuando uno le brota la carne no hay nada más humillante que saber que le salió una mala actitud pero que bueno porque tengo tengo materia prima para traer al altar del holocausto hermanos si yo no tuviera carne como mantengo el sacrificio en la mañana y en la tarde entonces ahí es donde lo oí gracias a Dios y le digo y señor aún ese pecado tú tienes el control aún de esa mala actitud que yo tengo tú tienes control gracias señor porque me haces ver que sigo siendo una persona débil gracias señor que me haces saber que yo sigo siendo una persona necesitada porque si no se me salieran esas cosas seguramente ya me hubiera llenado de orgullo pero ahí me das el balance el señor nos da tiempos de exaltación y cuando se me salen esas cosas son mis tiempos de humillación donde me voy a orar y le digo señor y ella no le digo como te pudiste haber fijado en mi señor que tremendo es tu amor que tú me sigas amando y tú sabías que yo te iba a fallar desde el día que tú me salvaste sabías que yo te iba a fallar y aún así me amaste como que no iba a pasar nada y me arrepiento como que no va a pasar nada porque una vez que yo me arrepiento el señor echa mis pecados tras sus espaldas para nunca más acordarse de ellos el día que yo llegue al cielo bueno no me los van a sacar en cara porque ya los confesé están cubiertos con la sangre de Cristo entonces yo le doy gracias a Dios aún por los enemigos que tengo hermano dele gracias a Dios por los enemigos que tiene porque si se le están saliendo Dios se los está mostrando el pastor oró cuando estábamos al principio dice líbrame de los pecados ocultos y sabe como nos libra el señor trayéndonos a la memoria trayéndolos para que los reconozcamos entonces los podemos poner en el altar entonces que bueno que se me está saliendo todas esas cosas malas que tengo hermano porque tengo la oportunidad de pedirle perdón al señor el señor me perdona y entonces eso si me da crecimiento espiritual en el arrepentimiento y en verdad que amo al señor porque digo ala y como me pudiste perdonar eso yo estuve ayer con el privilegio con los servidores y les conté solo errores les conté hermano las veces que yo me he equivocado pero sabe que ahora han cometido esos mismos errores conmigo y yo me acuerdo que alguien tuvo misericordia y que alguien me perdonó y quien soy yo para no perdonar a las personas cuando yo con eso yo solo me río y digo sembrar y cosechar verdad pero que bueno que aprendí con el hermano carlos a perdonar a las personas y seguimos caminando hermanos demosle gracias al señor aun por nuestras debilidades porque que dijo pablo cuando yo soy débil soy fuerte pero como como soy débil cuando lo reconozco porque si lo reconozco que soy débil entonces soy fuerte cuando yo reconozco que soy pobre espiritual entonces soy rico en el nombre del señor jesús hermanos tengamos gratitud por la soberanía de cristo la el arca hermanos la soberanía el señor está buscando reposo está abriendo los caminos y nos está dando victoria contra los enemigos como tenemos la victoria cuando nos arrepentimos usted puede luchar todo lo que quiera pero si no se arrepiente esa actitud va a seguir saliendo hermanos primera de juan uno nueve dice si confesamos nuestros pecados es decir justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad acuérdese la sangre del antiguo testamento los animalitos solo cubría temporalmente por un año el pecado porque el año siguiente tenía que hacer la expiación pero no les quitaba no le cambiaba la naturaleza al pecador yo le prometo que usted hay cosas que antes hacía y que ahora ya no las hace a raíz de estarse arrepintiendo porque se arrepiente el señor lo perdona y le cambia la naturaleza dice si confesamos nuestros pecados es decir y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad la palabra maldad es iniquidad la palabra iniquidad es la torcedura ese deseo que tenemos de hacer lo malo nos arrepentimos y mire que lindo nos perdonan y nos quitan el deseo de seguir pecando porque usted hay cosas como le digo que hacía antes y que ahora ya no hace hermanos tengamos gratitud por la soberanía del señor porque todo lo que viene de dios viene con un buen propósito y finalizo con una cita bíblica mateo 8 20 mateo 8 20 estamos hablando que jesús es la cabeza verdad hermanos el arca y el asiento de la misericordia es la cabeza hermanos estamos en mateo mateo 8 20 18 por favor dice viéndose jesús rodeado de mucha gente mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas jesús le dijo las zorras tienen guaridas las aves del cielo tienen nidos mas el hijo del hombre no tiene donde que está diciendo el señor señor yo quiero asentar mi cabeza mi soberanía y no encuentro lugar donde recostar mi cabeza el señor está esperando recostar su cabeza en usted hermano cuando usted acepte todo lo que viene de la mano del señor con gratitud entonces el señor estará recostando su cabeza en usted yo cuando leí ese pasaje y me dio una tristeza porque dije señor que en mi corazón tu puedas recostar tu cabeza que tu puedas encontrar descanso en mi cabeza en mi tu cabeza en mi si yo acepto con gratitud todo lo que viene y esa es mi oración señor ayúdame a ser agradecido ayúdame a ser agradecido que nunca se me olvide de donde me sacaste señor porque tu eres bueno y eres buena en gran manera hermanos Dios nos ama con amor eterno somos su especial tesoro lo que estamos viviendo el día de hoy y lo que vivamos de aquí hasta que el señor venga por nosotros o nos lleve a través de la vida de la muerte habrá sido con un buen propósito porque Dios todo lo que hace lo hace por amor para darnos crecimiento espiritual así es que le damos gracias al señor por su palabra hermanos amén pónganse de pie por favor y vamos a orar pónganse de pie